Hola amigos, hoy tenemos un vídeo campeón. ¿Por qué no florece mi orquídea Dendrobium tipo Nobile? O que en Dendrobium hay muchos tipos de Dendrobium, tipo Nobile, tipo Densiflorum, tipo Fanelopsis, una gran variedad. Perdón, pero bueno, entonces el tipo Nobile se caracteriza para que ustedes, espérate que Lucio me está llamando. Lucio, pase pues, quieto pues mi amor, venga pues. El tipo Nobile se caracteriza porque la gran mayoría de sus flores nacen de la caña, ¿listo? Entonces esa es la característica de los tipo Nobile y en las cañas casi siempre un pool de muchas flores. Estas no es que estén muy florecidas porque ya les pasó la floración, pero sí es una de las preguntas frecuentes que nos hacen dentro del chat de YouTube, es por cómo hago florecer un Dendrobium tipo Nobile. Entonces, por eso estamos haciendo este vídeo. Estos Dendrobium vienen de zonas de Asia tropical, donde Asia tropical y subtropical, donde son plantas que se deben quedar unos tres meses largos, más o menos unos cien días, sin que les dé o sin que les caiga agua. O sea, que necesitan un estrés hídrico mínimo de cien días. Pero eso no es porque a nosotros nos dan la gana, sino porque eso es lo que pasa en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa en la naturaleza? Apenas llega el invierno, porque vienen de áreas tropicales, en ese bordito entre trópico y subtrópico, donde se bajan las temperaturas y deja de llover. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la dinámica de que estas cañas crecen y crecen y crecen y crecen y crecen durante inicio de la primavera, el verano? En el otoño ya se cierra el crecimiento, o sea, que aquí ya dejó de crecer, ya dejó de crecer y ya la planta entra en frío, se va para el frío del otoño, deja de llover y se acaba, deja de llover porque ya hace frío y no vuelve a llover. Y estas cañas tan gruesas que tienen son unos almacenes de nutrientes y de agua donde la planta aguanta alrededor de tres meses sin agua. Uno dice, ¡jue pucha! Tres meses sin agua. Muy bien. Entonces, ahora vámonos para nuestras ciudades, vámonos para nuestra casa, vámonos para nuestro cultivo. Entonces, el modo sopirandi o como funcionan bien estas plantas es, dejemos, echemos abonos, etcétera, las plantas crecen, están creciendo y cuando cierra los crecimientos, por ahí a los 15, 20 días, que ya la hoja deja de estar niñita o inmadura y la volvemos madura, ya se le quita el agua y se pasa de unas temperaturas que seguramente estaba creciendo entre los 25 y 35 grados, la paso para tierra fría dentro de temperaturas de 15 a 25 grados y ese delta de temperatura y sin agua, la planta activa los botones florales y florece. Estas cañas, para que tengamos en cuenta, nunca se deben cortar porque siempre en estas cañas la planta va a crecer, va a seguir floreciendo y floreciendo todos los años para que cuiden muy bien estas cañas y estos que se llama, el nombre científico son los cojines florales. Aquí siempre va a seguir floreciendo, aquí floreció esta vez, ya se le cayeron las flores, pero todos estos fueron cojines de floración. ¿Listo? Entonces, esa es la estrategia que hay que hacer para que estos dendrobium tipo nobile nos florezca de buena calidad. ¿Listo? Entonces, espero que hayas entendido, espero que hayas aprendido, espero que te haya quedado claro. Si te gustó, dale like, si te gustó, hazme los comentarios, cómo lo hacías tú, por qué no te florecía. Hay una cosa, perdón, perdón, antes de que se me olvide, siempre manejemos una luz de que impedamos el paso del 60% y que siga el 40%. ¿Listo? Esa luz del 60% es muy importante y la humedad relativa en el crecimiento puede ser del 70% al 80% y cuando baje a tierra más fría, se puede, es bueno que mantengamos la misma humedad relativa para evitar de que la flor se nos deshidrate tan rápidamente. Déjame tus comentarios. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar este dendrobium. Este dendrobium es un dendrobium que se ve muy feo, es un dendrobium que, la verdad, aquí tiene un crecimiento y otro crecimiento, pero hay una cantidad de cañas, hay una cantidad de cañas que están vivas y estas cañas yo nunca las quiero cortar porque hacen parte de la planta y es muy importante, es muy bien. Entonces, ahí es donde, esto es de pronto, este es un dendrobium nobile especie, amabilum, es dendrobium amabilum, creí que era nobile porque es tipo nobile, también es. Entonces, estas cañas, vuelvo y te repito, nunca las quites. Ahora, aquí estoy viendo que están haciendo un keiki. Ya se los muestro por aquí. ¿Si ven las raíces? ¿Si ven las raíces de este keiki? Pues este keiki lo podríamos arrancar y sembrar, pero yo quiero hacer una clase aparte de resiembra de keikis para enseñarles a ustedes cómo reproducir las orquídeas, no solamente por semilla o por meristemos o por división o por keikis, una cantidad de estrategias para que tú aprendas a dividir tus plantas. ¿Listo? Entonces, estos dendrobium tipo nobile son especiales por lo que les acabo de decir. El densiflorum tiene otra estrategia, el tipo fanelopsis tiene otra estrategia. Entonces, cada estrategia, cada tipo de dendrobium, porque hay más de 800 especies de dendrobium, tiene sus particularidades y formas de estresarlos o hacer para que florezcan. Así, espero que con esta clase tú ya sepas cómo hacer florecer tu dendrobium tipo nobile. Hasta pronto.